Los reyes de la fiesta, los mejores artistas. Amigos de Televisa Mexicali, un beso enorme, qué bueno que estén aquí, Mariana Sebala. Sí, a toda la gente, a todos los cachanillas, un saludo de Manuel Landeta. Hola, ¿qué tal? Somos la adictiva banda, San José de Mesías. Mucho cariño para Televisa Mexicali. 23.30 horas y 5.30 de la mañana.